...invitación especial. Claro que sí, tenemos un invitado, ex senador, ex presidente provisional de la Cámara, ex vicegobernador de la provincia, Juan Carlos Jalí. Juan Carlos Jalí. ¿Cómo está vos? No le vas a decir Omar. No, no le iba a decir Omar, pero lo pensé, dije, ya una vez lo dije mal el nombre, lo voy a volver a hacer, no. Le puse expectativa ahí. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto estar acá. Bueno, casi 40 años en cargos ejecutivos, sobre todo legislativos, ¿qué se siente haberse retirado? Todavía no se siente. Sí, yo en definitiva sí, me he retirado de la... No soy más senador ni formo parte. Estoy ayudándolo a Mario Abed colaborando con él. O sea, el trabajo que lo deslojamos para no perder la costumbre. Sí, el consultor, porque soy asesor. Pero sí, ayudando. Y en definitiva no solo a Mario, sino a mucha gente de nuestro frente en la legislatura. Bueno, si alguien conoce bien la legislatura, es usted, ¿no? Sin duda. Y bueno, con tantos años, si no hubiera aprendido, sería medio bruto. ¿Por cuántos sectores pasó la legislatura? Bueno, en la legislatura fui 4 años vicegobernador y 12 años de senador, 16 en total. Mi carrera política empezó en la legislatura. Era secretario de bloque en el 83 del bloque de diputados provinciales de la UCR. Al poco tiempo me fui de Felipe Llaverme, de signa director del Instituto Provincial de la Vienda. Estamos con el mendocino, que sin ser gobernador, más veces estuvo a cargo del Ejecutivo en la provincia de Mendoza. Y me pregunto, ¿se quedó con ganas de ser gobernador? Sí, me hubiera gustado. Pero estoy satisfecho con mi carrera política. Por supuesto que todos, que se dedica a la política, siempre ve esos cargos como un objetivo. Y la verdad es que me hubiera gustado. Pero bueno, las veces que lo intenté sabía que no era mi oportunidad. Así que una vez lo acompañé a Cobo como vicegobernador, ahí ganábamos y otra vez lo acompañé en la fórmula de iglesia en el 2011, y ahí perdimos. Pero estoy satisfecho. Pero como dice Cobo, el otro día decía, vos no tenés que decir que no has sido gobernado por lo que decías. Y dicho sea de paso, le pregunto si estando a cargo le tocó firmar algo que dijo, ay, pero ¿por qué justo? No, no, sí, muchas veces. ¿Pero hay algo que le provocó un dolor de cabeza particular? No, 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 pero muchas veces me ha tocado. Los benditos aumentos del transporte. Me han tocado alguna vez, me tocó. Siempre. Y además uno es la responsabilidad de uno. Pero firmar qué del transporte, un aumento, por ejemplo. El aumento del transporte. Imagínate, que se vaya el gobernador, quedar a cargo y justo. Firmamos el aumento. He firmado mucho. Según la gente de la administración pública, empleados viejos, soy el no gobernador que más decretos firmó en la historia de Mendoza. ¿En serio? Ajá. ¿Qué dato? Bueno, de alguna manera fue gobernador entonces. Por eso decía, ¿cómo no tenés que decir si ha sido gobernador tantas veces? Claro. ¿La política es ingrata? Digo, porque a veces está el peso político, es el momento, pero no es la oportunidad política, ¿no? No, no, es ingrata, pero conmigo no lo fue. Ajá. La política conmigo no fue ingrata, pero es ingrata, sí. Es dura, competitiva. Dura, sí. ¿Traicionera? Y bueno, hay de todo. De muchos egos. Como en toda actividad humana. Lo que pasa es que es la que está en exposición, la política. Pero en toda actividad humana. Pasa en las sociedades, pasa en las sociedades de familia, pasa en las ONG, pasa en muchas organizaciones. A su despedida fueron tres exgobernadores que no tienen entre ellos, wow, qué relación, Cobos, Cornejo e Iglesias. ¿Cuál es su preferido? No, no puedo decirlo porque la verdad, no, por una cuestión. Me encanta, me encanta, la pregunta viene con maldad ahí, ¿eh? Vamos a hacer. Con los tres cumplí misiones distintas. Con Iglesias, la de ministro de gobierno. Tiempos difíciles, 2001. 2001. Con Cobos fui vicegobernador y con Alfredo Cornejo fui presidente provisional del Senado. Trabajamos mucho en todas las leyes que cambiaron, yo digo, la justicia y la estructura de la justicia de Mendoza y muchas otras cosas. Así que fueron etapas distintas, trabajo distinto, pero con los tres me llevé muy bien siempre. Además, reconozco a los tres como al actual gobernador, Rodolfo Suárez, que no estuvo, estuvo a ver, que era gobernador en ese momento, así que estuvieron los cuatro. Por así decirlo, de mucha confianza, con Felipe y a ver también. Y eso es una de las cosas que más me ha marcado. Porque sentí que los cinco gobernadores que trabajaron conmigo me tuvieron mucha confianza. Y eso es gratificante, pero también es una carga, ¿no? Claro. ¿No pensaban los tres que nombró Marisol, los tres exgobernadores? Sí, para mí fue una sorpresa. Que estuvieron los tres, pero son tres caracteres muy fuertes, por algo llegaron a donde llegaron, digo, pero al mismo tiempo muy distintos, ¿no? Porque uno ve siempre, lo escucha un cobo sereno cuando habla y ve un cornejo vehemente, ¿no? Y al mula que nunca entendí por qué le decían mula, porque es más simpático de lo que uno cree cuando lo conoce. Sí, no, por las decisiones, le decían eso, por las decisiones, cuando tomaba una decisión... No se corría. No había más que discutir. Terco. Sí, bien decir, son las tres personalidades muy distintas. Creo que me reconocen algunos, cómo ha trabajado. Y bueno, ahí está también la clave, el secreto de mantenerse en política, saber adaptarse a los tiempos, adaptarse a las personas, adaptarse a los cargos, porque eso cuesta, es difícil. Adaptarse al manejo del poder. Entonces, si... yo los conocía a los tres, yo ya sabía cómo eran los tres, con Felipe también, y a los cuatro, porque estamos hablando de los tres, pero con Robolfo Suárez también he tenido una relación en estos dos años y medio que he estado. Con Felipe también. Con Felipe, bueno, había una relación de conocimiento de años, él era de San Martín, yo de Palmila, él era amigo de mi familia, aunque no éramos del mismo sector interno. Y lo mismo me llamó y me nombró director del IPB. Hay una anécdota que ha contado usted de un buen diálogo que logró con Néstor Kirchner, en un acto al que le tocó asistir, en lugar de Julio Cobos, que se quedó acá en General Alvear, donde había muchos años por una tormenta y demás. Por lo que conoció de aquel Néstor Kirchner y ese diálogo que pudo tener, ¿el kirchnerismo de hoy lo representa? No, para nada. Lo conocí bastante a Kirchner, no solo ahí, sino también cuando era ministro de gobierno, yo a veces acompañaba a Roberto Iglesias a las reuniones de los gobernadores que se hacían en el CFI. Lo conocí cuando yo trabajé en el Senado de la Nación y él iba a visitar a su esposa, Cristina, que a veces uno ahí comiendo en el Senado se acercaba y se ponía a charlar con nosotros. Bueno, lo conocí bastante, no, nada que ver. ¿Por qué? Era, por ejemplo, y eso lo he charlado a fondo con él, él siempre decía, mira, si tenés un dólar competitivo y superabes gemelos, este país se maneja muy bien. Es lo que tuvo él en los cuatro años, más allá de las otras implicancias. Cristina hizo todo lo contrario a lo de su marido, pero todo lo contrario. Tuvo déficit fiscal, tuvo controlado el dólar, no era un dólar competitivo o solo de a épocas nada más. Y yo creo que la muerte de Néstor Kirchner perjudicó mucho eso. Me perjudicó mucho a ese accionar desde el gobierno. Porque Cristina hizo todo lo contrario a lo que hizo el marido. Y siempre me tengo, voy a contar, no sé si en la anécdota esa conté, un día charlando a solas con él, yo siendo vicegobernador y el presidente, estábamos por firmar una... los contratos de 1800 viviendas del Plan Federal 1. Y me hace pasar, yo esperando que iba a hacer pasar a la delegación con los ministros nacionales, que había, no, me hizo pasar solo. Y estuvimos charlando y... Se interesó por lo que había pasado en Mendoza, porque Julio lo había llamado, que se tenía que quedar por la piedra, un desastre en el viernes. Y ahí hay una de las cosas que él me cuenta, que él llevaba un cuaderno. Todas las mañanas, Pessoa, que era su secretario de asesor, lo llamaba a las siete y media de la mañana para decirle lo que entró y lo que salió en el estado del día anterior. Todas las mañanas. Y él las anotaba en un cuaderno. Con algunas de esas variables, se escapaba, ahí ponía... Pero bueno, lo otro después, bueno, ya todo el mundo lo conoce, no, no, estoy hablando solo del tema económico. Y decía recién, no me retiro, quedo como colaborador, no le gustó la palabra asesor, pero se queda ahí. Sí, también, asesor. Entonces, me imagino que no perderá la costumbre de estar informado al tanto de todo lo que pasa en la provincia y demás. Cuando llegó, yo le preguntaba, bueno, vio lo de Portezuelo. No. Portezuelo del Viento, que estamos esperando un laudo presidencial. Finalmente el gobernador, el presidente, perdón, acaba de decir que va a dar lugar al pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental, con lo cual inferimos, Portezuelo se cae porque Rodolfo Suárez dijo, no voy a esperar un nuevo estudio. ¿Qué le pasa a usted? Porque usted estaba con Cobos cuando se termina de arreglar esto con la nación, esta obra. Es una barbaridad, es un incumplimiento flagrante del gobierno nacional de lo que se obligó. Porque acá no se obligan. Cuando Kirchner firma con Cobos, cuando Macri firma con Cornejo, una venda. No es que esté firmando Kirchner o Macri. Está firmando el Estado Nacional, el Estado como un ente jurídico y no una persona determinada. Y ya estaba hecho el impacto ambiental, ya estaba cerrado, concluido el proceso previo a la construcción o al inicio de la construcción de Portezuelo. Ya estaba cerrado. Lo enoja el tema. A ver, ¿te sorprende? No, de Fernández ya no me sorprende nada. Nada. Pero esto es una barbaridad. Realmente es una cuestión que no tiene sentido. A ver, para explicárselo a la gente. Es como si un buen día usted inicia un juicio, pongámosle una compañía de seguro, hay un fallo, una sentencia, es cosa juzgada, y después viene otro juez y le dice, no señorita, le tiene que volver la plata a la compañía de seguro porque iniciamos el juicio de nuevo. Claro. Es cosa juzgada. Cuando termina la última venda, de firmar Cornejo la última venda, que ahí se, ya con mucho más detalle, el proceso de envío de los fondos, y además pone la cláusula para otra obra hidroeléctrica, se concluyó, ya intervino, se cumplieron todas las etapas. Pero además voy a contar de la perversión del gobierno de La Pampa. El juicio este, que no es por la promoción industrial, porque si no, esto hay que aclararlo, era solo por una parte de la promoción industrial que había sido prorrogada por decreto, cuando era necesaria una ley. Ese es el juicio que se tranza. Al juicio que inició la falla, al cual acompañamos todos, de hecho hay abogados, radicales que participaron en la reacción, junto con el fiscal de Estado, la reacción de la demanda, adhieren La Pampa y Misiones. Cuando el procurador saca el dictamen diciendo que Mendoza tenía razón, o las provincias tenían razón, empezamos aquel proceso en una primera reunión que tuvimos Roberto Iglesias con el presidente, estaba acompañado por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que me acuerdo también una anécdota, Iglesia le dice, mirá, acá Jalí te va a explicar cómo es. No, me dice, Jalí no me expliqué, si a mí me hicieron lo mismo en Santa Cruz, con la promoción de Tierra al Fuego. Bueno, desde ese proceso, desde la Pampa también cobra. Como Cobos, en el cual yo lo acompañé y participé, no quería la plata en efectivo, porque sabía en qué terminaba esto. Iba al presupuesto, a gastos corrientes, andaba a saber dónde terminaba. Entonces tomó la decisión de hacer una obra. Eligió una obra emblemática, que era Portesuelo del Viento, porque daban más o menos los cálculos. Una obra que está proyectada hace 50 años, les aclaro, ¿no? De qué impacto ambiental ni habla, hace 50 años. Pero bueno, la Pampa cobró los 300 millones de dólares, se los gastó en gastos corrientes. No puso un solo pozo en obras hídricas que beneficiaran a los pampeanos por la falta de agua, que siempre reclaman de que no le damos en el actual el agua. Se la despilfarraron la plata, 300 millones de dólares, un tercio de lo nuestro, por la política más chica, tenía menos coparticipación, por eso la diferencia de plata. Se la despilfarraron. Hacen la del perro del hortelano, no comen ellos ni dejan comer al amo. Si Zagasti hubiese sido la gobernadora, ¿la obra sería un hecho? No sé, qué sé yo. Porque parece haber animosidad política, digamos, ¿no? Vamos a ser sinceros. Jaque y Pérez no hicieron nada por Portesuelo. Nada. Saltó de Cobo a Cornejo. Saltó los dos. Periódicos. Las dos gobernaciones peronistas. Así que no sé si hubiera hecho algo con eso. Dice que no se va del todo, pero ¿por qué deja la política en cargo legislativo? Porque creo que ya es tiempo. Es tiempo que uno se dé cuenta de que hay otra estapa que tiene una gran ventaja el radicalismo y lo ha tenido desde el 83 hasta ahora. hay una transición de generación en generación generando muy buenos dirigentes. Entonces era tiempo de dejar. Ya le había dejado demasiado a la política. ¿Le arruinó mucho el matrimonio? Sí. Estoy casada con la misma hace 46 años. No tanto entonces. Pero bueno. Ya lo conoció en la política. No, no. O no, al revés. Mi mujer, por supuesto, sufrió. Toda mi familia sufrió con mi casa en la política. Sí. ¿Sufrieron? Sufrieron en el sentido yo, porque había un padre, si no ausente, por lo menos no todo el tiempo que debía estar. Claro. A mí me cargan. Estoy pagando con mis nietos la deuda con ellos. Soy un abuelo presente. Quizás no fui un padre presente. Y bueno, también... Son los que vemos en la pantalla, ¿no? Sí, sí, que lo estuvieron despidiendo ahí. Sí, sí. Sí, otra sorpresa, porque yo nunca mezclé la familia con la política. De hecho, pocos conocían quién era mi familia. ¿Fue una manera de resguardarlos? Sí, sí, sí. Y además quise parar a la familia de la política. La actividad de uno. Ahí me faltan algunos nietos, ahí faltan. ¿Siete tiene? Siete. Y ese es mi hija. Y ahí veo el recinto y se me ocurre preguntarle, reducir una cámara en la legislatura, ¿nos haría ganar o no? Bueno, ustedes saben que yo, y eso lo sabe el gobernador y se lo dice siempre, yo he sido toda mi vida defensor de la bicameralidad. Absoluto defensor. Lo que yo digo, y en eso tiene razón Suárez, que si Suárez manda un proyecto, transformando la bicameralidad a una única moralidad, que deje la oposición a la gente que lo ratifique, si está de acuerdo. Porque se ha instalado, algunos por ignorancia y otros por mala fe, de que quien reforma la constitución en la legislatura es mentira. Mentira. Mire, el proceso para reformar la constitución en Mendoza es el más estricto de todo el país. Uno de los más estrictos del mundo debe ser. Ley que declara la necesidad de la reforma con dos tercios. De ahí el pueblo tiene que en un referéndum decir si está de acuerdo con reformar la constitución. Y después la elección de los convencionales constituyentes. Claro. Entonces, aunque no estén de acuerdo con las cosas que dice, con la bicameralidad, o con otras cosas que son, y ahí sí estoy de acuerdo, eliminar las elecciones de medio término, que lo pongan a consideración de la gente. Cuando se elejan los convencionales constituyentes, el partido dirá con una plataforma, mi partido va a votar, los convencionales de mi partido van en contra de la unicameralidad. Pero usted no cree que sería un ahorro sustancioso eliminar una cámara. Pero, bueno, pero son cosas que hay que discutir. Y sí, se reduce, pero no es, Mendoza no es una, una, a ver, por supuesto, yo el otro día lo charlaba con el ministro de gobierno y él lo decía. Son los que el presupuesto de la legislatura nos representan, pero son mensajes. Yo no entiendo. A ver, así como lo defiendo... La gente también espera una chica del Estado bien sustancial. Así como yo defiendo. No una cosita. Claro, así como yo defiendo la bicameralidad, respeto muchísimo a aquellos que dicen, de hecho, todo el país es casi unicameral. Hay muy pocas provincias, Misiones, Santa Fe y nosotros. Llegaron mensajes para usted. Nos vamos a compartir mensajes a nuestro WhatsApp, 2613444444. A ver qué es lo que dice, mira. Ahí nos están mirando, nos mandan la fotito. La foto del tele. Los estoy viendo en la tele. Un gran político, Juan Carlos Jalif. Admirado por muchos, promotor del diálogo, muy estudioso, comprometido, excelente persona. Gracias por todo, doctor Jalif, dice Leticia. Felicitaciones por retirarse por la puerta grande y que todos sus compañeros lo aplaudan de pie. Mis más sentidos respetos a semejante ejemplo de un señor de la política, a don Juan Carlos Jalif. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Lindos mensajes, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno se retira de esa manera por la puerta grande? Bien, una satisfacción porque, como dije, en ese momento, la verdad que así hubiera querido terminar mi tránsito político, por lo menos en cargo de exposición, en cargo de autoridad. Porque la política uno no la deja nunca. De hecho, ahora voy a ser más un técnico que un político, por mi experiencia legislativa, porque es una rama bastante complicada. El poder no es para cualquiera. ¿En algún momento se mareó con el poder? Nunca. ¿En algún momento lo corrió del eje? Nunca. Nunca. ¿Y fue un trabajo difícil ese? Sí. El otro día decía que siempre he tratado de mantener a raya mi ego y lo he logrado. Ese día estaba luchando. Pero, pero, este, mire, hay una máxima que dijo alguien, cuando vayas subiendo, fíjate bien en la gente, porque son los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando. Pero, eso me guió siempre, a todos les traigo ese consejo. Excelente. Gran frase. Cuando va, cuando, ese es la clave, porque si no, inevitablemente, uno cae en eso y hay que saberlo dominar, hay que saberlo dominar. Buen cierre, muchas gracias Juan Carlos por haber venido, por haber dejado la siesta, duerme, nos traiciona un poco, duerme. No, no, no nos mira. Yo le contaba la anécdota del cornejo. O nos mira con un ojo y con el otro descansa. Claro, le contaba la anécdota del cornejo que decía, vos a Jalil lo llamás sábado o domingo. A la hora que lo llamé, siempre te va a atender y se va a poner a trabajar sin encargarlo. Ahora, nunca lo llamé a la siesta. Ya saben, por si no quieres llamar. Muchas gracias Juan Carlos.